En el bullicio se oye un lamento de una morena lista que llora porque no quiere que esto se acabe, porque no quiere quedarse sola Gaita Alegre quiere la niña para poder gozar de la vida para bailar pasito y sabroso, para sentir el fuego en la sangre para mover airoso su cuerpo Gaita Alegre quiere la niña Cuando alegre suena mi Gaita, cuando alegre suena mi Gaita En el bullicio se oye un lamento de una morena lista que llora porque no quiere que esto se acabe, porque no quiere quedarse sola Gaita Alegre quiere la niña Para poder gozar de la vida, para bailar pasito y sabroso para sentir el fuego en la sangre, para mover airoso su cuerpo Gaita Alegre quiere la niña Para poder gozar de la vida, para bailar pasito y sabroso para sentir el fuego en la sangre, para mover airoso su cuerpo Gaita Alegre quiere la niña Cuando alegre suena mi Gaita Cuando alegre suena mi Gaita En el bullicio se oye un lamento de una morena lista que llora porque no quiere que esto se acabe, porque no quiere quedarse sola Gaita Alegre quiere la niña Para poder gozar de la vida, para bailar pasito y sabroso para sentir el fuego en la sangre Gaita Alegre quiere la niña Gaita Alegre quiere la niña Gaita Alegre quiere la niña